el fantasma de canterville y otros cuentos la imagen del placer una tarde el deseo vino á su alma de modelar una imagen de el placer que sólo dura un momento y se fué por el mundo á buscar bronce porque sólo en bronce podía pensar pero todo el bronce del mundo entero había desaparecido y en ninguna parte en el mundo entero podía encontrarse ningún bronce sino en el de la imagen de el dolor que dura siempre esta imagen la había él mismo modelado con sus propias manos y colocado sobre la tumba de la sola cosa que hubiese amado en su vida sobre la tumba de la cosa muerta que él había amado más había colocado esta imagen formada por él para que ella fuese un signo del amor del hombre que no muere y un símbolo del dolor del hombre que dura para siempre y en el mundo entero no había otro bronce sino el bronce de esta imagen y tomó la imagen que había formado y la puso en un gran horno y la entregó a las llamas y la entregó a las llamas y del bronce de la imagen de el dolor que dura siempre hizo una imagen de el placer que sólo dura un momento parábola parábola era de noche y él estaba solo y vio a lo lejos las murallas de una ciudad circular y caminó hacia la ciudad y cuando estuvo cerca oyó en la ciudad el ruido de los pies de la alegría y la risa de la boca del placer y el son ruidoso de muchos laudes llamó a la puerta y ciertos guardianes le abrieron y vio una casa que era de mármol y tenía en la fachada hermosos pilares de mármol en los pilares había guirnaldas suspendidas y dentro y fuera ardían antorchas de cedro y él entró en la casa y cuando hubo atravesado la sala de calcedonia y la sala de jaspe y entró en la larga sala del festín él vio tendido sobre un lecho teñido de púrpura marina a un hombre cuyos cabellos estaban coronados de rosas y cuyos labios estaban rojos de vino y él se acercó al hombre y tocándole en el hombro le dijo ¿por qué vivís así? y el joven se volvió y reconociéndolo le contestó y dijo en otro tiempo yo era un leproso y vos me habéis curado ¿cómo vivir de otro modo? y él salió de la casa y se encontró de nuevo en la calle y pocos instantes después vio a una mujer cuyo rostro y vestidos estaban pintados y los pies los tenía calzados de perlas y detrás de ella iba con pasos lentos como un cazador un joven que llevaba una capa bicolor la cara de la mujer era semejante al hermoso rostro de un ídolo y los ojos del joven centelleaban de deseo y él siguió con paso rápido y tocó la mano del joven y le dijo ¿por qué miráis así a esta mujer? y el joven se volvió y reconociéndolo dijo antes era yo ciego y vos me habéis dado la vista ¿qué podré mirar mejor? y él siguió adelante y tocó el vestido pintado de la mujer y le dijo no hay otro camino por donde tú vayas sino el del pecado y la mujer se volvió y reconociéndolo dijo vos me habéis perdonado mis pecados y este camino es deleitable y él salió de la ciudad y cuando estuvo fuera de la ciudad vio sentado al final del camino a un joven que lloraba fue hacia él y tocó los largos bucles de su cabellera y le dijo ¿por qué lloráis? y el joven levantó los ojos y lo reconoció y dijo yo estaba muerto y vos me habéis resucitado de entre los muertos ¿qué puedo hacer sino llorar? el espejo cuando Narciso murió el estanque de su placer se trocó de una copa de agua dulce en una copa de lágrimas saladas y las orcades llegaron llorando a través de los bosques para decirle canciones al estanque y consolarlo y cuando ellas vieron que el estanque se había convertido de una copa de agua dulce en una copa de lágrimas saladas deshicieron las trenzas verdes de sus cabelleras y clamaron al estanque diciendo no nos sorprende que lloréis así a Narciso era tan bello ¿era bello Narciso? dijo el estanque ¿quién puede saber lo mejor que vos? respondieron las orcades junto a nosotras pasaba sin detenerse pero a vos os buscaba a vuestra orilla se tendía bajaba sus ojos hacia vos y en el espejo de vuestra onda miraba su hermosura y el estanque respondió pero yo amaba a Narciso porque cuando se tendía en mi orilla y bajaba los ojos hacia mí en el espejo de sus ojos veía yo el reflejo de mi hermosura otra parábola y cuando las tinieblas vinieron sobre la tierra José de Arimatea encendiendo una antorcha de pino bajó de la colina al valle camino de su casa y arrodillado sobre los duros hijos del valle de la desolación vio a un joven que estaba desnudo y que lloraba era su cabello del color de la miel y era su cuerpo como una flor blanca pero tenía el cuerpo herido de espinas y coronada de cenizas la cabellera y el que poseía grandes bienes dijo al mancebo que estaba desnudo no me asombra que vuestro dolor sea tan grande porque ciertamente era un justo respondió el joven no lloro por él sino por mí yo también he trocado el agua en vino y he curado al leproso y he devuelto la vista al ciego anduve sobre las aguas y arrojé los demonios de los que habitan en las tumbas alimenté a los hambrientos en el desierto donde no había comida e hice levantar a los muertos de sus casas estrechas y a una orden mía ante una gran multitud se secó una higuera estéril todas las cosas que ese hombre ha hecho las hice yo también y sin embargo no me han crucificado allá arriba y hubo un silencio en la casa del juicio y el hombre llegó desnudo ante dios y dios abrió el libro de la vida del hombre y dios dijo al hombre tu vida ha sido mala y te has mostrado cruel hacia aquellos que tenían necesidad de socorros y para los que pedían apoyo has sido amargo y duro de corazón el pobre te ha llamado y no lo has escuchado y tus oídos se cerraron al grito de mi afligido has guardado para ti tu herencia y has enviado los zorros al campo de tu vecino has tomado el pan de los niños y se lo has echado a los perros y mis leprosos que vivían en los pantanos y estaban en paz y me alababan los has arrojado a los caminos y sobre mi tierra la tierra que yo he formado has derramado la sangre inocente y el hombre respondió y dijo sí, eso hice y dios volvió a abrir el libro de la vida del hombre y dios dijo al hombre tu vida ha sido mala y la belleza que yo he revelado tú la has perseguido y has pasado cerca del bien que yo he ocultado las paredes de tu cámara estaban pintadas de imágenes y del lecho de tus abominaciones te levantabas al son de las flautas has edificado siete altares a los pecados que yo he sufrido y has comido de lo que no se debe comer y la púrpura de tu vestido estaba bordada de los tres signos de la vergüenza tus ídolos no eran ni de oro ni de plata que duran sino de carne que muere has teñido su cabellera con perfumes y puesto granadas en sus manos has teñido sus pies de azafrán y tendido alfombras ante ellos con antimoño has teñido sus párpados y has untado sus cuerpos de mirra te has prosternado en tierra ante ellas y los tronos de tus ídolos estaban colocados en el sol has mostrado al sol tu vergüenza y tu locura á la luna y el hombre respondió y dijo sí eso hice y por tercera vez dios abrió el libro de la vida del hombre y dios dijo al hombre mala ha sido tu vida y por el mal exigías el bien y por la iniquidad la bondad las manos que te han nutrido has herido y los pechos que te amamantaron has menospreciado el que vino a pedirte agua se ha vuelto con su sed y a los perseguidos que te ocultaron en sus tiendas los has traicionado antes del alba al enemigo que te perdonó lo hiciste caer en la emboscada y al amigo que iba contigo vendiste por una suma de dinero y a los que te traían el amor has dado el libertinaje en cambio y el hombre contestó y dijo sí eso hice y dios cerró el libro de la vida del hombre y dijo ciertamente te mandaré al infierno solo al infierno te enviaré y el hombre exclamó no puedes y dios dijo al hombre por qué no puedo yo mandarte al infierno y por qué razón porque nunca dejé de vivir en él contestó el hombre y hubo un silencio en la casa del juicio y en seguida dios habló y dijo al hombre viendo que no puedo mandarte al infierno te enviaré al cielo y el hombre exclamó no puedes y dios dijo al hombre por qué no puedo mandarte al cielo y por qué razón porque nunca y en ninguna parte he podido imaginarlo y hubo un silencio en la casa del juicio el amor de dios desde su infancia había sido él un hombre lleno del perfecto conocimiento de dios y a un adolescente gran número de santos y santas mujeres que habitaban la libre ciudad de su nacimiento se habían visto sobrecogidos de una gran emoción por la grave sabiduría de sus respuestas y cuando sus padres le entregaron la túnica y el anillo de virilidad él los besó los dejó y se fue por el mundo a fin de hablarle de dios porque en aquel tiempo había gentes en el mundo que no conocían a dios y no tenían de él sino un conocimiento imperfecto o adoraban falsos dioses que residían en los bosques y no tenían ningún cuidado de sus adoradores volvió su rostro hacia el sol y se puso en camino los pies desprovistos de sandalias y llevando en su cinto un saco de cuero y una pequeña calabaza de barro cocido y mientras andaba por el camino iba lleno de la alegría que viene del perfecto conocimiento de dios y cantaba sin parar las alabanzas de dios y al cabo de algún tiempo llegó a una tierra extranjera donde había numerosas ciudades y atravesó once ciudades unas se encontraban en los valles otras a orillas de grandes ríos y otras en las colinas y en cada ciudad encontró un discípulo que lo amó y lo siguió y una gran multitud de personas le siguieron de cada ciudad y el conocimiento de dios se derramó en toda aquella tierra y un gran número de jefes fueron convertidos y los sacerdotes de los templos que tenían ídolos se encontraron que la mitad de su ganancia había desaparecido y cuando tocaban sus tambores al mediodía casi nadie acudía con pavos u ofrendas de carne como era costumbre en el país antes de su llegada sin embargo mientras más le seguía la gente y mayor era el número de sus discípulos más crecía su tristeza y él no sabía por qué su tristeza era tan grande porque siempre hablaba de dios y con la plenitud del perfecto conocimiento de dios que él le había dado y una noche salió de la undécima ciudad que era una ciudad de Armenia y sus discípulos le siguieron con una gran multitud de gentes y subió a una montaña y se sentó en una roca que había en la cumbre y sus discípulos se pusieron en corro a su alrededor y la multitud se arrodilló en el valle y él ocultó la cabeza entre las manos y lloró y dijo a su alma ¿por qué estoy lleno de tristeza y de temor y por qué veo un enemigo en cada uno de mis discípulos? y su alma le respondió y dijo Dios te llenó del perfecto conocimiento de él mismo y tú has entregado ese conocimiento a los demás tú has fragmentado la perla de gran valor y has partido en dos la túnica sin costura el que entrega la sabiduría se roba a sí mismo y es semejante al que da su tesoro a un ladrón ¿no es Dios más sabio que tú? ¿Quién eres tú para confiar el secreto que Dios te ha confiado? Yo era antes rica y tú me has hecho pobre antes veía yo a Dios y ahora me lo has escondido lloró él de nuevo comprendiendo que su alma le decía la verdad que él había entregado a los otros el perfecto conocimiento de Dios y que como el que se agarra a las faldas de la bestie de Dios su fe lo abandonaba en razón del número de aquellos que creían que creían en él y se dijo no hablaré más de Dios el que entrega la sabiduría se roba a sí mismo y transcurridas varias horas se le acercaron sus discípulos diciéndole maestro háblanos de Dios tú que posees el perfecto conocimiento de Dios que ningún hombre tiene y él les respondió y dijo os hablaré de todas las cosas del cielo y de la tierra pero de Dios no os hablaré ni ahora ni nunca os hablaré de Dios ellos irritados contra él le dijeron nos has traído al desierto para que te escucháramos nos despedirás hambrientos y con nosotros a la gran multitud a quien has hecho seguirte él les respondió y dijo no os hablaré de Dios y la multitud murmuró contra él diciéndole nos has conducido al desierto y no nos has dado de comer ningún alimento háblanos de Dios y eso nos bastará pero él no les dio palabra alguna en respuesta porque sabía que si les hablaba de Dios entregaba su tesoro y sus discípulos se fueron tristemente y la multitud de gentes volvió a sus moradas algunos murieron en el camino y cuando estuvo solo se levantó y volvió su cara hacia la luna y viajó durante siete lunas sin hablar a nadie y sin dar ninguna respuesta y cuando declinó la séptima luna llegó a un desierto que es el desierto del gran río y encontrando una caverna habitada en tiempos por un centauro la tomó por morada suya y haciendo una estera de juncos para acostarse se convirtió en ermitaño y el ermitaño loaba a Dios a todas horas por haberle permitido conservar algún conocimiento de él y de su grandeza maravillosa una noche pues que el ermitaño estaba sentado ante la caverna que había hecho su morada vio a un joven de hermosa cara y maligna que pasaba junto a él pobremente vestido y con las manos vacías todas las noches pasaba con las manos vacías y todas las mañanas volvía con las manos llenas de púrpura y de perlas era un ladrón que robaba las caravanas de mercaderes y el ermitaño lo miró y tuvo piedad de él pero no le dijo palabra porque sabía que el que pronuncia una palabra pierde su fe y una mañana como el joven volvía llenas las manos de púrpura y de perlas detúvose frunciendo las cejas y golpeando con el pie en la arena dijo al eremita por qué me miras siempre de este modo cuando paso qué es lo que veo en vuestros ojos porque nadie antes me ha mirado así y esto es para mí una espina y un tormento y el ermitaño le respondió y le dijo lo que veis en mis ojos es la piedad la compasión es la que os mira por mis ojos y el joven lanzó una carcajada de desprecio y gritó amargamente al eremita diciéndole tengo en mis manos púrpura y perlas y vos no tenéis más que una estera de junco para acostaros qué compasión podéis tenerme y por qué razón me compadecéis tengo piedad de vos dijo el ermitaño porque no tenéis conocimiento de dios y es cosa preciosa ese conocimiento de dios preguntó el joven aproximándose a la entrada de la caverna es más preciosa que toda la púrpura y todas las perlas del mundo respondió el eremita y vos la poseéis dijo el joven ladrón y se acercó todavía más sí en tiempos respondió el ermitaño poseía yo el perfecto conocimiento de dios pero en mi locura me deshice de él compartiéndolo con otros ahora mismo sin embargo lo que de él me queda es más precioso para mí que la púrpura y las perlas cuando esto oyó el joven ladrón tiró la púrpura y las perlas que tenía en las manos y sacando una corva espada de acero cortante dijo al eremita dadme ahora mismo ese conocimiento de dios que poseéis u os degüello en el acto cómo no mataría yo al que tiene un tesoro más grande que mi tesoro y el ermitaño abrió sus brazos y dijo no será mejor para mí ir a los secretos tabernáculos de dios y alabarle que vivir en el mundo sin poseer ese conocimiento degolladme si queréis pero no entregaré mi conocimiento de dios y el joven ladrón y el joven ladrón se hincó de rodillas y le imploró pero el eremita no quiso hablarle de dios ni darle su tesoro el joven ladrón se levantó y dijo al eremita sea como vos queréis pero yo me voy a la ciudad de los siete pecados que sólo dista de aquí tres jornadas y por mi púrpura me darán placer y por mis perlas me venderán alegría y recogió la púrpura y las perlas y el eremita lanzó un grito y lo siguió suplicante por espacio de tres días siguió al joven ladrón en el camino implorándole para que volviese y no entrara en la ciudad de los siete pecados y de cuando en cuando el joven ladrón volviéndose al ermitaño lo llamaba y decía queréis darme ese conocimiento de dios que es más precioso que la púrpura y las perlas si me lo dais no entraré en la ciudad y siempre el ermitaño respondía todo lo que tengo te lo daré menos eso sólo porque eso no me es permitido entregarlo y al crepúsculo del tercer día llegaron muy cerca de las grandes puertas escarlatas de la ciudad de los siete pecados y de la ciudad venía el ruido de una risa enorme y el joven ladrón respondió con una carcajada y se acercó a llamar a la puerta y yéndole a hacer acudió el ermitaño lo agarró por la falda de la bestia y le dijo tended vuestras manos echadme los brazos al cuello acercad vuestro oído a mis labios y os daré lo que me queda del conocimiento de Dios y el joven ladrón se detuvo y cuando el eremita hubo entregado su conocimiento de Dios cayó al suelo llorando y una gran obscuridad le ocultó la ciudad y al ladrón tanto que no los vio más y como yacía llorando allí sintió que alguien estaba a su lado y aquel que estaba a su lado tenía los pies de bronce y los cabellos como de lana fina y levantando al eremita le dijo antes has tenido el perfecto conocimiento de Dios ahora tendrás el perfecto amor de Dios ¿por qué lloras? y le dio un beso fin de seis poemas inéditos fin de la sección número catorce sección número 15 de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza El niño estrella primera parte hace ya mucho tiempo dos pobres leñadores volvían a su casa al través de un vasto pinar era en invierno una noche de picante brisa una espesa capa de nieve cubría el suelo y las ramas de los árboles estaban completamente blancas el hielo no cesaba de romper las varitas de ambos lados del camino mientras ellos pasaban y cuando llegaron al torrente de la montaña se lo encontraron suspendido en el aire inmóvil porque el rey de los hielos le había dado un beso tanto frío hacía que los animales y hasta los mismos pájaros no sabían ya qué hacerse gruñía el lobo renqueando por las malezas con el rabo entre piernas qué espantosa temperatura ¿por qué no cuida el gobierno de que haga mejor tiempo? tuet 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 gorjeaban los pardillos la vieja tierra ha muerto y la han tendido en su blanco sudario la tierra va a casarse y esa es su vestidura de bodas arrullaban entre sí las tórtolas sus patitas rosadas estaban por decirlo así resquebrajadas por el hielo pero juzgaban de su deber considerar las cosas desde un punto de vista novelesco qué tontería exclamó gruñendo el lobo os digo que todo esto es por culpa del gobierno y si no me creéis os devoro el lobo lo veía todo desde el punto de vista práctico y jamás le faltaban argumentos por mi parte dijo interviniendo el pico que era filósofo en el alma me importan poco las teorías atómicas cuando una cosa es lo es por el momento hace un frío terrible y era verdad hacía un frío terrible las ardillas que vivían en el hueco del gran abeto se frotaban incesantemente las narices entre sí para conservar el calor y los conejos formaban una bola en sus madrigueras no atreviéndose ni a echar una ojeada al exterior las únicas criaturas a quienes aquel frío parecía regocijar eran los grandes búhos cornudos sus plumas estaban rígidas pero no les importaba giraban sus amarillos hojasos y se llamaban unos a otros por todo el bosque y los dos leñadores continuaban marchando hacia adelante soplándose fuertemente los dedos y dando patadas sobre la nieve endurecida con sus zapatones claveteados una vez cayeron en un espeso montón de nieve y salieron de él blancos como molineros cuando las ruedas trituran el grano otra vez resbalaron sobre el hielo duro y liso de una charca sus haces rompieron sus ligaduras y tuvieron que recoger toda la leña y volverla a atar otra vez creyeron que habían perdido el camino y se apoderó de ellos un gran terror porque sabían que la nieve es cruel para los que se duermen en sus brazos pero se encomendaron a la intercesión del buen San Martín que vela por los caminantes volvieron sobre sus huellas marchando con precaución y concluyeron por llegar al lindero del bosque vieron desde allí a lo lejos en el valle debajo de ellos las luces del pueblo en donde tenían su casa estaban tan contentos de verse al final de sus penalidades que se pusieron a reír a carcajadas la tierra se les aparecía como una flor de plata y la luna como una flor de oro sin embargo tras aquel acceso de alegría vino la tristeza porque se acordaron de su pobreza y uno de ellos dijo al otro ¿por qué entregarnos a la alegría cuando vemos que la felicidad de la vida es para los ricos y no para gentes como nosotros? hubiera valido más morir de frío en el bosque o que alguna fiera se hubiese precipitado sobre nosotros y nos hubiera devorado en verdad respondió su compañero que se ha dado a algunos una gran parte y a los otros una pequeña la injusticia ha formado los lotes en este mundo y nada ha sido repartido por igual como no sea la tristeza pero mientras que se lamentaban de su miseria ocurrió una cosa extraña cayó del cielo una estrella brillantísima y bellísima se deslizó de un lado del cielo pasando en su carrera al lado de las estrellas y mientras ellos la miraban maravillados les pareció que caía tras un grupo de sauces muy cerca de un pequeño aprisco a un tiro de piedra del lugar en que se encontraban ah he ahí un tesoro para quien le descubra exclamaron y echaron a correr febrilmente hacia el sitio en que acababa de caer lo que creían ser oro y uno de ellos corriendo más deprisa que su compañero le adelantó se abrió paso a través de las ramas de los sauces llegó al otro lado y verdaderamente había allí en el suelo algo que brillaba como el oro fue en aquella dirección se inclinó y palpó aquella cosa con ambas manos y era un manto tejido de oro curiosamente hornado de estrellas y plegado en numerosos pliegues y gritó a su compañero que había encontrado el tesoro caído del cielo y cuando llegó aquel se sentaron en la nieve y desplegaron los pliegues del manto para poder efectuar el reparto de las monedas de oro pero ¡ay! allí no había ni oro ni plata ni tesoro alguno de ninguna clase solamente un niñito que dormía y uno de los leñadores dijo al otro he aquí toda nuestra esperanza por tierra no tenemos suerte porque ¿de qué sirve un niño? Dejémosle continuemos nuestro camino puesto que somos pobres y tenemos hijos nuestros para quienes debemos reservar todo el pan ganado pero su compañero le respondió no estaría mal el dejar perecer a este niño en la nieve y aunque yo soy tan pobre como tú y tengo muchas bocas a que atender con poca cosa en el puchero me lo llevaré sin embargo a mi casa y mi mujer cuidará de él con ternura levantó al niño y habiéndole envuelto en el manto a fin de preservarle del frío agudo continuó su camino descendiendo de la montaña hacia el pueblo mientras que su compañero trataba de locura su bondad de alma y cuando llegaron al pueblo su compañero le dijo tú tienes el niño dame el manto porque debemos repartir el hallazgo pero él respondió de ninguna manera porque el manto no es mío ni tuyo es del niño y despidiéndose de él se dirigió a su casa y llamó a la puerta y cuando su mujer abrió la puerta y vio que su marido volvía sano y salvo le echó los brazos al cuello y le dio un beso le desembarazó de su haz de leña quitó la nieve de sus zapatos y le invitó a entrar pero él le dijo he hecho un hallazgo en el bosque y te lo he traído para que cuides de él y diciendo esto no se movía del umbral ¿qué es pues? exclamó ella enséñame lo que es porque la casa está desnuda y tenemos necesidades de muchas cosas y él abrió el manto y apareció el niño dormido pero hombre murmuró ella no tenemos ya en casa bastantes hijos nuestros para que traigas el hijo de otro quién sabe si no nos traerá la desgracia ¿cómo vamos a poder cuidarle? y ella estaba irritada contra él no es un niño estrella respondió él y contó el extraño incidente pero ella no se calmó se burló de él pronunció frases de cólera exclamando cuando nuestros hijos carecen de pan vamos a sostener el del prójimo ¿Quién pues se ocupará aquí de nosotros? ¿Quién nos proporcionará el alimento? ¿No cuida Dios de los pajarillos y no los alimenta? respondió él ¿No se mueren los pájaros de hambre en el invierno? preguntó ella ¿Y no es invierno ahora? y el marido permanecía mudo y no dejaba el umbral y una brisa más aguda llegó del bosque por la puerta abierta e hizo temblar a la mujer y ella se estremeció y dijo si cerraras la puerta llega por ella un frío glacial a la casa y estoy transida ¿No llega siempre un aire glacial a una casa en que hay un corazón duro? Y la mujer no respondió nada pero se acurrucó cerca del fuego y después de algunos instantes se volvió hacia su marido y sus ojos estaban llenos de lágrimas y él se apresuró a entrar y le puso el niño en los brazos ella le dio un beso y le colocó en la camita en donde dormía el menor de sus hijos y al día siguiente el leñador cogió el curioso manto de oro y le metió en un armario y su mujer cogió también un collar de ámbar que rodeaba el cuello del niño y lo depositó igualmente en el armario de esta suerte el niño estrella fue criado con los hijos del leñador y se sentó a la misma mesa que ellos y fue su compañero de juegos y de año en año se ponía más hermoso hasta tal punto que todos los habitantes del pueblo estaban maravillados porque ellos eran atesados y tenían cabellos negros mientras que él tenía el cutis blanco y fino como el marfil y sus bucles se parecían a guirnaldas de asfodelos sus labios también eran como pétalos de una flor roja sus ojos como violetas al borde de un claro arroyuelo y su cuerpo como el narciso de una virgen pradera sin embargo su belleza le hacía malo porque se hizo orgulloso egoísta cruel a los hijos del leñador y a los otros niños del pueblo los despreciaba diciendo que eran de nacimiento bajo mientras que él era noble puesto que descendía de una estrella había adquirido sobre ellos completa autoridad y los trataba como a servidores no tenía ninguna piedad por los pobres los ciegos los lisiados o en general por los desgraciados antes por el contrario les arrojaba piedras les echaba de la carretera y les decía que se fueran a mendigar el pan a otra parte no se les vio volver nunca a pedir limosna al pueblo aquel no parecía conmoverse más que por la belleza mofándose de los débiles y de los contrahechos y riéndose de su debilidad y de sus achaques se amaba a sí mismo y durante el verano mientras que los vientos reposaban se echaba al lado de la fuente en el jardín del cura y se inclinaba para contemplar la maravilla de su propio rostro riendo de gusto ante el espectáculo de su propia belleza a menudo el leñador y su mujer le regañaban nosotros no te tratamos como tú tratas a los que están solos y son desgraciados y no tienen a nadie que les asista ¿por qué eres tan cruel para los que tienen necesidad de compasión? a menudo el anciano cura le hacía buscar y trataba de inculcarle el amor a las criaturas vivientes diciendo la mosca es hermana tuya no la maltrates los pájaros que vuelan por el bosque deben ser libres ¿por qué los coges con lazos con el único fin de divertirte? Dios creó al gusano y al topo les asignó a cada uno su papel ¿por qué quieres llevar el sufrimiento al reino de Dios? hasta el ganado de los campos alaba al señor pero el niño estrella no hacía caso de tales palabras y tomaba un aire de zumba se ponía a silbar después iba a reunirse con sus compañeros y reanudaba su papel de déspota y sus compañeros le seguían porque era guapo y decidido sabía bailar tocar la zampoña y componer música y a todo lugar a donde les llevara le seguían y cualquier cosa que les ordenase la hacían y cuando pinchaba con una ramilla puntiaguda los ojos turbios de un topo se reían y cuando tiraba piedras a un leproso se reían también y en todo les dominaba y se hicieron duros de corazón como lo era él fin de la sección número 15 sección número 16 de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza El niño estrella segunda parte sucedió que un día pasó por el pueblo una mendiga anciana iba cubierta de harapos y sus pies sangraban por la larga caminata que había hecho sobre el duro suelo de las carreteras se encontraba en malísimo estado y como no podía más de cansancio se sentó bajo un castaño para descansar pero en cuanto la vio el niño estrella dijo a sus compañeros mirad allá abajo hay una horrible mendiga bajo el hermoso follaje de aquel castaño venid vamos a hacer que se largue porque es fea y de mal aspecto se acercó pues y le tiró piedras burlándose de ella la mendiga le miraba con ojos espantados que no se apartaban de él y cuando el leñador que estaba ocupado en partir leños en un cobertizo próximo vio lo que hacía el niño estrella corrió hacia él y le apartó diciendo en verdad que tienes el corazón duro y desconoces la piedad qué daño te ha hecho esa pobre mujer para que la trates de esa manera y el niño estrella se puso rojo de cólera dio una patada y respondió quién sois para atreveros a interrogarme sobre lo que yo hago no soy vuestro hijo y no os debo obediencia tienes razón replicó el leñador pero no tuve yo piedad de ti cuando te encontré en el bosque y cuando la mujer oyó estas palabras dio un gran grito y cayó con un síncope y el leñador la transportó a su casa y su mujer la atendió y cuando la mendiga hubo recobrado el sentido le ofrecieron de comer y de beber diciéndole que cobrara ánimos y fuerzas ella no quiso ni beber ni comer y preguntó al leñador no decías tú que el niño ha sido encontrado en el bosque y no hará diez años de esto y el leñador respondió sí le encontré en el bosque y hace diez años y no tenía nada característico sobre él no llevaba al cuello un collar de ámbar no estaba envuelto en un manto tejido de oro bordado de estrellas exactamente así es en verdad respondió el leñador y sacó del armario en donde los había guardado el manto y el collar de ámbar y se los enseñó y cuando ella los vio se puso a llorar de alegría diciendo es mi hijito el que perdí en el bosque te lo ruego hazle venir al instante porque para encontrarle he viajado por el mundo entero el leñador y su mujer salieron y llamaron al niño estrella ven á casa encontrarás en ella á tu madre que te espera él se precipitó á la casa lleno de asombro loco de contento pero cuando vio á la que le esperaba se echó á reír desdeñosamente y dijo y qué dónde está mi madre yo no veo aquí más que a esa vil mendiga y la mujer le respondió yo soy tu madre tú estás loca al hablarme así exclamó el niño estrella con tono irritado yo no soy tu hijo porque tú eres una mendiga eres fea y estás llena de harapos vete de aquí para que no vuelva á ver tu ridícula figura no porque en verdad tú eres mi hijo mi hijo el que llevé al bosque exclamó ella cayendo de rodillas y tendiéndole los brazos los ladrones te robaron y te abandonaron luego para dejarte morir dijo ella á media voz pero te he reconocido en cuanto te vi y lo característico que tú llevabas lo he reconocido también el manto tejido de oro y el collar de ámbar por eso te ruego que vengas conmigo porque he viajado por el mundo entero para encontrarte ven conmigo hijo mío porque tengo sed de tu amor pero el niño estrella no se movió cerró las puertas de su corazón para que ella no entrase en él no se oía otro rumor que el llanto de la mujer presa de la pena y por fin él le dirigió la palabra y su voz era dura y amarga si verdaderamente eres mi madre dijo hubieras hecho mejor que dándote donde él estabas que viniendo aquí a humillarme a mí que pensaba ser hijo de una estrella y no el hijo de una mendiga como tú lo afirmas por esto vete y que no te vuelva a ver ay hijo mío exclamó ella no quieres abrazarme antes de que me vaya no dijo el niño estrella tienes una cara demasiado repugnante preferiría dar un beso a una serpiente o a un sapo y la mujer se levantó y se fue al bosque llorando amargamente y cuando el niño estrella vio que se había marchado se alegró y volvió con sus compañeros para jugar de nuevo con ellos pero cuando le vieron acercarse se burlaron de él diciendo miradle es horrible como un sapo y repugnante como una víbora vete de aquí porque no sufriremos que juegues con nosotros y le echaron afuera del jardín y el niño estrella despechado pensó para sí qué es lo que me dicen voy a mirarme en la fuente ella me hablará de mi belleza y fue a la fuente y se miró en ella pero su cara era como la cara de un sapo y su cuerpo tenía escamas como el de la serpiente y se dejó caer en la hierba y lloró diciéndose seguramente este es el castigo de mi falta porque he renegado de mi madre la he echado he sido con ella altivo y cruel me voy a marchar voy en su busca por el mundo entero y no descansaré hasta haberla encontrado y entonces llegó la hija pequeña del leñador le puso una mano en el hombro y dijo qué nos importa a nosotros que hayas perdido la hermosura quédate yo no me burlaré nunca de ti y él respondió no he sido cruel con mi madre y como castigo la desgracia ha caído sobre mí por eso me voy de aquí y viajaré por el mundo entero hasta que la encuentre y me otorgue su perdón y huyó al bosque llamando á gritos á su madre pero no se oía ninguna respuesta durante todo el día la llamó y cuando el sol se puso se tendió en un lecho de hojas y los pájaros y los animales se apartaban de él porque se acordaban de su crueldad y se quedó solo con el sapo que velaba sobre él y la perezosa víbora que se estiraba a su lado y al día siguiente por la mañana se levantó cogió de los árboles algunas vallas amargas que comió y después se puso de nuevo en camino por el bosque llorando desconsoladamente y a cada encuentro preguntaba si por casualidad no habían visto a su madre dijo al topo tú puedes ir bajo tierra está mi madre allí y el topo respondió me dejaste sin ojos cómo he de poder ver dijo al pardillo tú puedes volar por encima de los árboles y ver el mundo entero ves a mi madre y el pardillo respondió por juego me cortaste las alas cómo he de poder volar y a la ardilla que vivía en el abeto y estaba completamente sola preguntó dónde está mi madre y la ardilla respondió mataste a los míos tratas de matar también a los tuyos y el niño estrella llorando inclinó la cabeza y pidió perdón a las criaturas de dios prosiguió su camino al través del bosque buscando siempre a la mendiga y al tercer día llegó a la linde del bosque y descendió al llano y cuando pasaba por los pueblos los niños se burlaban de él y le tiraban piedras los campesinos no permitían que se acostase en sus granjas por miedo que comunicase la roña al trigo recogido hasta tal punto causaba horror el verle y los criados le echaban no había nadie que le compadeciera y en ninguna parte podía adquirir noticias de la mendiga que era su madre a pesar de haber viajado durante tres años por el mundo y hubiese creído verla a menudo ante él en su camino la llamaba corría de tal manera hacia ella que los cantos ensangrentaban sus pies pero nunca había logrado alcanzarla y las gentes que habitaban a lo largo de los caminos decían siempre que no la habían visto ni a ninguna mujer que se le pareciese y se reían de su dolor durante el transcurso de tres años viajó por el mundo y en el mundo no hubo para él ni palabra de amor ni muestra de bondad ni piedad sino que el vasto mundo fue como había sido él en otro tiempo en sus días de desenfrenado orgullo fin de la sección número dieciséis sección número diecisiete de el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wild esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza el niño estrella tercera parte y una tarde llegó a la puerta de una ciudad fortificada que se alzaba cerca de un río y fatigado con los pies llenos de sangre quiso pasar pero los soldados que estaban de guardia le cerraron el camino con sus alabardas y le dijeron con voz ruda qué tienes que hacer en la ciudad voy en busca de mi madre respondió él y os ruego que me dejéis pasar porque puede que se encuentre en esta ciudad pero ellos se burlaron de él y uno que tenía una barba negra flotante dejó su escudo y exclamó es verdad que tu madre no se alegrará mucho al verte porque eres más feo que el sapo de las charcas o la serpiente que se arrastra en el fango fuera de aquí tu madre no habita en la ciudad y otro que tenía en la mano una bandera amarilla le dijo quién es tu madre y por qué viajas tú en su busca y él respondió mi madre es una mendiga como mendigo soy yo la he tratado mal y os ruego que me dejéis pasar a fin de que pueda concederme su perdón si por casualidad habita en esta ciudad pero ellos no quisieron y le pincharon con sus armas y mientras daba media vuelta para irse llorando llegó uno cuya armadura estaba hornada de flores y sobre cuyo casco tenía un león alado y preguntó a los guardias quién era el que había pedido entrar en la ciudad y ellos le respondieron es un mendigo hijo de una mendiga le hemos echado pues no habéis hecho bien exclamó él riendo vamos a vender como esclavo a esa horrible criatura y con el precio nos pagaremos un jarro de vino azucarado y un hombre de edad de mirada torva que pasaba por allí les llamó y dijo os lo compro por ese precio y después de haber pagado cogió al niño estrella de la mano y le llevó a la ciudad y después que hubieron recorrido un gran número de calles llegaron ante una puertecilla de una pared que estaba cubierta por un granado y el viejo tocó la puerta con un anillo de jaspe grabado y se abrió bajaron por cinco escalones de bronce a un jardín lleno de adormideras y de jarras verdes de tierra cocida y entonces el viejo sacó de su turbante una venda de seda con dibujos tapó con ella los ojos al niño estrella y le empujó hacia adelante y cuando le quitaron la venda el niño estrella se encontró en un calabozo alumbrado por una linterna y el viejo puso ante él un poco de pan enmohecido en una escudilla de madera y le dijo come y un poco de agua salobre en una taza y le dijo bebe y cuando hubo acabado de comer y de beber el viejo salió echó el cerrojo á la puerta y la afianzó con una cadena de hierro y al día siguiente el viejo que era en realidad uno de los más expertos magos de libia y había aprendido su arte de uno de los que habitaban en las tumbas del nilo entró en el calabozo y de mal modo le dijo en un bosque situado muy cerca de la puerta de esta ciudad hay tres monedas de oro una de ellas es de oro blanco la otra de oro amarillo y la tercera es roja hoy me traerás la moneda de oro blanco si no recibirás de mi mano un centenar de golpes vete enseguida y a la puesta del sol te esperaré en la puerta del jardín recuerda que has de traerme la moneda de oro blanco ó te irá mal porque eres mi esclavo al que he comprado por un jarro de vino azucarado y vendó los ojos del niño estrella con la venda de seda con dibujos y le condujo por toda la casa por el jardín de adormideras por la escalera de peldaños de bronce y habiendo abierto la puertecilla por medio de su anillo le empujó a la calle y el niño estrella salió por la puerta de la ciudad y llegó al bosque de que le había hablado el mago y aquel bosque era muy bello visto desde fuera y parecía lleno de pájaros cantores y de flores de suaves perfumes y el niño estrella entró en él con el corazón alegre sin embargo su belleza le fue de poco agrado porque por todas partes le salían al paso cardos y espinas que embarazaban su marcha y le pinchaban sentía una profunda angustia y en ninguna parte podía descubrir la moneda de oro blanco de que le había hablado el mago aunque buscó desde la mañana hasta la tarde y desde la tarde hasta ponerse el sol entonces volvió hacia la casa llorando amargamente porque sabía lo que le esperaba pero cuando llegó a la linde del bosque oyó que desde una maleza salía un grito como de alguien que se quejara y olvidando su propia pena corrió hacia el lugar de donde salía el grito y vio una liebre que estaba cogida en un lazo tendido por algún cazador y el niño estrella se compadeció del animal le libertó y le dijo yo no soy más que un esclavo y sin embargo te doy la libertad y la liebre respondió si me has dado la libertad que puedo hacer yo ahora en pago y el niño estrella le dijo estoy buscando una moneda de oro blanco y no puedo descubrirla en ninguna parte sin embargo es preciso que se la lleve a mi amo si no me pegará ven conmigo dijo la liebre te conduciré á la moneda de oro porque sé dónde está oculta y para lo que ha de servir y el niño estrella siguió á la liebre y en el hueco de una encina vio la moneda de oro blanco que buscaba y se llenó de alegría y la cogió diciendo a la liebre el servicio que te he prestado me lo has devuelto con creces y si yo fui bueno contigo tú acabas de serlo cien veces más conmigo de ninguna manera respondió la liebre me he portado contigo como tú conmigo y huyó rápidamente mientras el niño estrella se dirigía á la ciudad y á la puerta de la ciudad estaba sentado alguien que tenía lepra sobre su rostro tenía echado su capuchón de tela gris y por los pequeños agujeros se veían lucir sus ojos como carbones ardientes cuando vio llegar al niño estrella golpeó en un escabel de madera agitó su campanilla y le llamó diciendo dame algo porque me muero de hambre me han echado de la ciudad y nadie se compadece de mí exclamó el niño estrella no tengo más que una moneda de oro y si no se la llevo á mi amo me pegará porque soy su esclavo pero el leproso le rogó le suplicó de tal manera que el niño estrella tuvo compasión de él y le dio la moneda de oro blanco y cuando llegó a la casa del mago el mago le abrió la puerta le hizo entrar y le dijo tienes la moneda de oro blanco y el niño estrella respondió no entonces el mago se precipitó sobre él y le pegó después colocó ante él una escudilla vacía y le dijo come de una copa vacía y le dijo bebe y violentamente le arrojó de nuevo al calabozo y al día siguiente el mago fue a buscarle y le dijo y si hoy no me traes la moneda de oro amarillo seguramente te retendré como esclavo y te daré trescientos golpes y el niño estrella fué al bosque y durante todo el día buscó la moneda de oro amarillo sin poder descubrirla en ninguna parte y a la puesta del sol se el sol de liebre que había libertado del lazo. Y la liebre le dijo, ¿por qué te lamentas y qué buscas en los bosques? Y el niño estrella respondió, estoy en busca de una moneda de oro que está oculta aquí, y si no la encuentro, mi amo me pegará y me mantendrá en cautiverio. Sígueme, exclamó la liebre, y echó a correr por el bosque hasta que llegó a un manantial, y en el fondo del manantial estaba la moneda de oro amarillo. ¿Cómo darte gracias? Dijo el niño estrella, porque, ya ves, es la segunda vez que vienes en mi ayuda. ¿Qué importa eso? Tú me socorriste la primera, replicó la liebre y se marchó rápidamente. Y el niño estrella cogió la moneda de oro y echó a correr a la ciudad. Pero el leproso le vio llegar, salió a su encuentro y cayó de rodillas ante él gritando, dame algo, si no, me voy a morir de hambre. Y el niño estrella le dijo, no tengo más que una moneda de oro amarillo, y si no la llevo a mi amo, me pegará y me mantendrá en el cautiverio. Pero el leproso imploró tan ardientemente que el niño estrella tuvo compasión y le dio la moneda de oro amarillo. Cuando llegó a la casa del mago, el mago le abrió la puerta y le dijo, ¿Tienes la moneda de oro amarillo? Y el niño estrella respondió, no. Entonces, el mago se arrojó sobre él, le pegó, le llenó de cadenas y le encerró de nuevo en el calabozo. Y al día siguiente, el mago fue a buscarle y le dijo, si hoy me traes la moneda de oro rojo, te devolveré la libertad. Pero si no me la traes, seguramente es la muerte para ti. Y el niño estrella fue al bosque y durante todo el día buscó la moneda de oro rojo, sin poderla descubrir. Y cuando llegó la noche, se sentó llorando y mientras lloraba, llegó la liebre. Y la liebre dijo, la moneda de oro rojo que buscas está en esa gruta detrás de ti. Así, no llores más y pon una cara alegre. ¿Cómo podré recompensarte nunca? exclamó el niño estrella. Porque, ya ves, es la tercera vez que vienes en mi ayuda. ¿Qué importa eso? Tú fuiste el primero en socorrerme, dijo la liebre y se alejó rápidamente. Y el niño estrella entró en la gruta y en lo más recóndito encontró la moneda de oro rojo. La cogió y echó a correr a la ciudad. Y el leproso, al verle venir, se puso en medio del camino y exclamó, dame la moneda de oro rojo. Si no, me es preciso morir. Y el niño estrella tuvo compasión una vez más y le dio la moneda de oro rojo diciendo, tu angustia es mayor que la mía. Y sin embargo, sentíase acongojado porque sabía lo que le esperaba. Pero, ved, al pasar por la puerta de la ciudad, los guardias se inclinaron ante él y le rindieron pleitesía diciendo, ¡qué hermoso es nuestro amo! Y una multitud de personas se puso a seguirle gritando. ¡Seguramente no hay en el mundo entero nadie que sea tan hermoso! Y el niño estrella lloraba. Se burlan de mí sin duda, tratan ligeramente mi miseria. Y la muchedumbre era tanta, que perdió el camino. Y por fin se encontró en una vasta plaza cuadrada, en donde se alzaba el palacio de un rey. Y la puerta del palacio se abrió, y los sacerdotes y los altos funcionarios de la ciudad salieron a su encuentro. Se inclinaron ante él y le dijeron, tú eres el amo que esperábamos. Y el hijo de nuestro rey. Y el niño estrella les respondió, no soy hijo de un rey, sino el hijo de una pobre mendiga. ¿Y cómo se puede decir que soy hermoso, cuando sé lo horrible que soy? Entonces, aquel cuya armadura estaba hornada de flores y que tenía en el casco un león alado, tendió hacia él su escudo y exclamó, ¿Cómo puede decir eso, vuestra majestad? Y el niño estrella miró en el escudo y su rostro era el que tuvo antes. Había vuelto su belleza, y en sus ojos percibió algo que no había percibido nunca. Y los sacerdotes y los altos funcionarios se pusieron de rodillas diciendo, una antigua profecía anunciaba para este mismo día la llegada del que debía reinar sobre nosotros. Que vuestra majestad tome, pues, esta corona y este cetro, y sea para nosotros el señor de justicia y de misericordia. Y él respondió, No soy digno, porque he renegado de la mujer que me llevó en su seno, y no quiero detenerme hasta que la haya encontrado y me haya concedido su perdón. Por esto, dejadme marchar, porque es preciso que me ponga en camino por el mundo, y no puedo quedarme aquí aunque me traigáis el cetro y la corona. Y mientras que hablaba, volvió la cabeza, y miró hacia la calle que conducía a la puerta de la ciudad, y, entre la multitud que se agolpaba en torno de los soldados, vio a la mendiga que era su madre, y, al lado de ella, al leproso que había encontrado en su camino. Y un grito de alegría se escapó de sus labios, corrió a su madre, se arrodilló ante ella, besó las heridas de sus pies, y las bañó con sus lágrimas. Se inclinó en el polvo, sollozando como aquel cuyo corazón está próximo a romperse, y le dijo, Madre, renegué de ti en mis días de orgullo, acógeme en mi día de humildad. Madre, te di el odio, te lo ruego, dame el amor. Madre, te rechacé, recibe ahora a tu hijo. Pero la mendiga, no pronunciaba una palabra, y él, pendió los brazos, y estrechó los pies blancos del leproso. Tres veces, me he mostrado piadoso contigo, di a mi madre que me responda, te lo suplico. Pero el leproso, no pronunciaba una palabra, y él, volvió a sollozar, y dijo, Madre, mi sufrimiento es tal, que no lo puedo resistir. Concédeme tu perdón, y déjame volver al bosque. Y la mendiga, le puso una mano en la cabeza, y le dijo, Levántate. También el leproso, le puso una mano en la cabeza, y también le dijo, Levántate. Y él, se levantó y los miró, y había allí, ante él, un rey y una reina. Y la reina le dijo, He aquí a tu padre, a quien socorriste. Y el rey le dijo, He aquí a tu madre, cuyos pies has lavado con tu llanto. Y se arrojaron a su cuello, y le besaron. Le condujeron al interior del palacio. Le vistieron ricamente, pusieron sobre su cabeza la corona, y en su mano el cetro. Y sobre la ciudad, que está a orillas del río, reinó como señor. Fue un rey de justicia y de misericordia. Al perverso mago le desterró, al leñador y a su mujer envió muchos y magníficos presentes, y a sus hijos colocó en grandes puestos. No toleró jamás que se hiciera daño a los pájaros o a los animales. Enseñó el amor, la bondad de corazón y la caridad. Dio pan a los pobres y vestidos a los que iban desnudos. Y hubo en todo el país paz y prosperidad. Sin embargo, no reinó mucho tiempo. Fueron tan grandes sus sufrimientos, tan ardiente el fuego de sus pruebas, que murió a los tres años. Y su sucesor fue un malísimo rey. Fin de El Niño Estrella Fin de El Fantasma de Canterville y otros cuentos De Oscar Wilde Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza